bien mi gente estamos aquí medio nevando dejar los copitos como caen y que tenemos por aquí un cantarelus tuba de formis de primera de libro perfecto están los estoy encontrando bastante aguadillos por la cantidad de humedad que hay pero en perfecto estado mediados de febrero y aquí tenemos brutal